de casas. Soy Jackson y conocí a un joven llamado Mitch. ¿Podemos hablar? Sí, toma asiento. Gracias. Qué lindo vecindario. Red viene aquí desde hace un tiempo, me dijo Luis. Sí, me mudé hace un año y cuando empecé con la mudanza, él saltaba por la ventana y pasaba la noche en el sofá. ¿Saltaba por la ventana? Sí, cruza por el techo de nuestro pequeño garage y entra por la ventana de la sala. ¿Y se queda? Sí. ¿Hacen algo que lo atraiga todo el tiempo? No, muchas de las veces que viene creo que es para que le prestemos atención. No lo alimentan. No, no. Un par de veces por semana viene aquí a la entrada, cuando estamos pasando el rato y el otro día por la noche pasó por un momento. Me encanta que un gato entre por la ventana y a ustedes no les moleste. Sí, es una linda visita. Bien, claro, si a él le gusta venir. Sí. ¿Por qué no? Mitch es fabuloso, muchas gracias. Un gusto conocerte. Sí, amigo. Estos son los momentos de descubrimiento por los que vivir. Ni siquiera alimentan a Red, porque no lo necesitan. Solo quiere compañía. Está seguro con ellos. Allí afuera hay una vida diferente para él. Bien. Hola. Hola, amiguito. Oh, eres adorable. El bebé de mamá. Eres adorable hasta cuando sí seas. Hola, cariño. Hola. Lo que acabo de ver en términos de contacto físico con Pip es como si le dieras el biberón. Es un poco problemático en este contexto, porque debemos cuidar a la víctima. Y en este caso, él no es la víctima. Me siento dividido, porque todo Emi quiere simpatizar con el gato con HC, pero por otro lado pienso, espera, él también le está haciendo sentir al otro gato que no tiene hogar. Lo está expulsando del único territorio que conoce. ¡Es un matón! Terra, ¿ves que sí sea mucho? Sí. Por eso... Trato de evitarlo. Bien. Cruzo la puerta y voy directo a mi cuarto. Luis es muy sobreprotectora con este gato. Al mismo tiempo, Terra no se esfuerza por vincularse con Pip. No lo quiere, le tiene miedo. Y creo que lo que Luis no entiende es que cuesta mucho criar a un gato con HC. Así que si Terra asumiera la posesión de Pip solo un poco, creo que veríamos una dinámica distinta. Pero si no lo hace, Luis tendrá que buscar una nueva compañera. Debo verlo caminar un poco. Oh, sin dudas. Yo me alejaré un poco. No, 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 tú quédate conmigo. Ven aquí, cariño. Voy a ponerlo en el suelo y veamos a dónde va. Bien, las piernas se van a separar enseguida, ¿o no? Sí. Oh, hola, amiguito. Veía a Pip luchar no solo para caminar, pero también para pararse. Y yo no dejaba de pensar. Estoy rodeado de pisos de madera. ¿En qué están pensando? Me sorprende que pueda perseguir a Red. El gato con HC con necesidades especiales persigue y ataca a Red. No podía creerlo. Aquí viene Red. Debía verlos juntos. Bueno. Buen chico. Buen chico. Me impactó pensar que este gato es torturado por uno que ni siquiera puede pararse. Pero luego lo vi. Buen chico. Buen chico. Gracias por ver el video.